¿Qué es el partido? Para nosotros y poder sumar que es lo que necesitamos. Y ha venido trabajando bien, es un equipo que se reforzó en su momento, que ha trabajado con mucho más tranquilidad porque la situación apremiante no la tiene y eso siempre es válido. Pero nosotros tenemos que pensar en que así como les tocó esa etapa, nosotros tenemos que buscar la nuestra para estar tranquilos. Todos sabemos que tenemos jugadores que se han quedado en el camino por algún problema de lesión, el caso de Galindo, de Colage, de Gabriel que le ha costado más, hoy Juan Carlos. Pero ellos son conscientes, los mismos lastimados que por sobre todas las cosas le transmiten una gran confianza a los que van a suplirlo. Confían en ellos y nosotros como cuerpo térmico también confiamos en los que van a suplirlo porque todos tienen que dar el máximo.